Pese a que ha comenzado su andadura bursátil en números rojos, su presidente, Rodrigo Rato, ha señalado que la operación ha sido todo un éxito. Y quiero agradecer primero a quien nos da acogida, a su amabilidad y su hospitalidad de recibirnos por primera vez a Bankia en su casa y que a partir de ahora será en parte nuestra también. Lo de Banco Malo es una mala nomenclatura. Lo que usted llama Banco Malo es un banco con beneficios, por lo tanto ya no es malo, las cosas no son malas cuando ganan dinero. La fórmula de Banco Malo, punto. Ya lo dije y lo repito. La fórmula de Banco Malo, punto. Ya lo dije y lo repito. La fórmula de Banco Malo, punto.